Un viñedo boutique se caracteriza por ser pequeño y conservar la producción de manera casi tradicional. Cuna de tierra se caracteriza por este proceso casi personalizado de los racimos de uvas hasta su cosecha. Este es un viñedo boutique, los viñedos boutique son viñedos que se caracterizan por su manejo artesanal de todo el proceso, no solo del proceso de hacer el vino sino del cuidado de la vid. Las vides aquí son cuidadas una a una, cada vida es una especie de bonsai, es un árbol trepador que se mantiene pequeño y simplemente va ensanchando, ensanchando su tronco y su rama principal para dar la mayor cantidad de nutrientes a la menor cantidad de uvas. Nosotros, bueno todos nuestros procesos, tenemos todo nuestro personal es permanente, no contratamos temporeros, tenemos más de 40 campesinos trabajando de forma permanente el viñedo y sobre todo gente muy preparada, que sabe muy bien según como venga el clima, como podar la vida, si va a quitar más hojas o a dejar más hojas para controlar esta doble maduración que necesitas que es la maduración propia de la uva, de cuando ya está madura que tiene su semilla marrón y está la carne despegada, la pulpa despegada de las semillas cuando ya está madura, pero también tienes que llegar a la puesta alcohólica que hace cada región, en nuestra puesta alcohólica son 13 grados y medio, esto es 24% de sólidos en una uva y eso se controla mediante la poda. Se echa es manual en pequeñas cajas de 12 kilos, no se pone nunca, hacemos esto que ves en los documentales, de ir con una cesta y vaciar las uvas en una tolva porque las uvas de abajo se comenzarían a fermentar y en un viñedo boutique y en un viñedo con vocación de vinos de alta gama, de vinos premium no lo puedes hacer porque antes de fermentar quieres macerar, quieres extraer de la piel de la uva el color, los sabores, los aromas y los taninos previamente a la fermentación. Se llama maceración prefermentativa. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Nosotros cosechamos en pequeñas cajas, los llevamos a una cámara de frío, esto se llama tarasnocho de la uva, hacemos un tarasnocho, allí hacemos un doble check de la doble maduración y después racimo a racimo las chicas sentadas, no en una banda transportadora sino sentadas tranquilamente, van quitando aquellas uvas que los pájaros han picado, las abejas, algunas están a lo mejor verdes o alguna otra se fermentó, por sí misma se pudrió o tiene hongo, entonces solo se vinifican aquellas uvas que van perfectas de la doble maduración. Entonces bueno ya allí en el proceso lo que hacemos es primero una fermentación que dura unos 5 días, una, perdón, maceración prefermentativa que dura unos 5 días y luego ya añadimos levaduras, dejamos que la temperatura suba pero la controlamos hasta un nivel bajo para que la fermentación sea lenta y conservemos todos los aromas frutales del vino. Necesitamos nosotros siempre conservar esa cadena de frío mediante el tarasnocho y hacer una fermentación lenta para conservar sobre todo los aromas frutales. Hacemos un ensamble de terruños, nosotros tenemos los varietales repartidos por los distintos bloques o tablas y entonces los fermentamos todos por separado y los añejamos también por separado, de tal manera que nosotros podemos arreglar el vino con vino y no con químicos. Oye que te falta acidez pues pone más de la tabla 2, que te falta cuerpo pues de la tabla 1 que es la más vieja. Cuna de Tierra cuenta con recorridos donde te muestran todo el proceso del vino y además podrás degustar los vinos artesanales producidos en este viñedo. Algunos recorridos también cuentan con maridaje a cargo de un chef especialista que realiza las mejores combinaciones entre vino y alimentos para su degustación. Se esperan una visita no masificada, nosotros todas nuestras visitas son por reservación. La atención es uno a uno, o sea damos tours de 10 personas, 8 personas, así ya cuando son 30 personas un tour son muchísimas, ¿no? A lo mejor universitarios que vienen, pero procuramos sobre todo lo que te esperas aquí es poder aumentar tus conocimientos acerca del vino. Los recorridos tienen varias características, hay un recorrido que es simplemente el tour y luego una cata de 3 o 4 vinos, ¿no? Donde, bueno, pues más que maridarlo, bueno, se te dan unas amenidades, a lo mejor aceite de oliva y pan y tal, ese es como el más sencillo, pero normalmente los que siempre hay son unos que van con tabla de carnes frías y quesos para que puedas maridar y con frutos secos y tal, hacemos así un maridaje con estas distintas, servimos 4 vinos y el que más consumo tiene es el de la comida maridaje, que son 5 tiempos maridados, diseña platillos especiales para cada vino, de tal manera que puedas tener una experiencia de maridaje, de cómo marida un vino con X plato, ¿no? Un recorrido único y sabroso que no podrás olvidar, visita y conoce la Ruta del Vino dentro del municipio de Dolores Hidalgo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.